Hola Rita, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Todo bien, gracias a Dios. Todo bien. Qué bueno tenerte por aquí de nuevo, porque ya yo sé que la gente... Ya me pregunta por ti, Rita. Qué bueno. Qué pasa con Rita. Súper agradecida por eso, súper agradecida. Qué bueno. Bueno, Rita, mira, me gustó mucho el tema que escogiste para hablar del día de hoy, que se trata justamente sobre las relaciones, ¿no? Lo importante de las relaciones humanas. Y de cómo estas relaciones pueden ayudarnos a crecer, a convertirse, como tú decías, en un capital, ¿no? Para nuestro éxito. Eso, correcto. Y tú sabes que yo siempre me pregunto, ¿de verdad qué? Uno dice, bueno, sí, uno tiene que rodearse de gente que lo ayude a crecer, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si es al contrario? Es lo que yo siempre me he preguntado. Ahora, si la persona que dice, no, yo me tengo que anotar con Rita porque Rita me va a ayudar a mí. Ajá, pero Rita dice, pero es que a mí no me conviene estar con este tipo. O sea, yo me quiero anotar con Rita, conversar con Rita y unirme a Rita porque Rita me va a ayudar a crecer. Pero Rita dice, no, mi Sergio, no me conviene. Y este tipo, ¿cómo se maneja eso? Fíjate, qué bueno que mencionas eso. Quisiera empezar por decirles lo siguiente. Gracias siempre por conectarse en esta conversación que tenemos, Sergio y yo, los lunes. Que el único objetivo que tienen es seguirnos dando herramientas para que podamos crecer en todas las áreas donde estemos, profesional, laboral, familiar, empresarial. Pero me encanta que hayas dicho eso porque las relaciones interpersonales son la base con lo que tú construyes el desarrollo de tu carrera, de tu negocio, inclusive de tu familia. Pero las relaciones interpersonales se convierten en capital relacional una vez que tú las cultivas, ¿verdad? Y hay algunas que no puedes cultivar, sencillamente porque no hay una conexión entre tus valores y los valores de esas personas. Porque las relaciones interpersonales tienen como una especie de código. Ok. ¿En qué sentido? Nosotros nos necesitamos unos a los otros. Y, Sergio, los negocios, las recomendaciones, el crecimiento que podamos tener nosotros desde el punto de vista profesional, de empresarial, en nuestras ideas de negocio, se hace entre personas. Las transacciones, las sociedades, las alianzas, que a lo mejor no tienen un impacto económico, pero nos aliamos para hacer algo que nos va a beneficiar a los dos, se basan entre personas. Y para tú hacer que eso crezca y sea uno de tus capitales, uno tiene capital financiero, capital de relacionamiento, tiene que ser basado en principios y valores que tú y yo compartimos. Claro. Si para ti el respeto es lo mismo que es para mí, nosotros nos vamos a conectar y ahí se puede construir algo bien interesante. Pero para mí lo que quería comentar hoy y que es fundamental es que el capital relacional, al igual que el capital financiero, tú generas un compromiso, una disciplina, ¿verdad? O sea, haces tus apartados, inviertes y haces crecer ese capital. El capital relacional hay que cultivar. Eso es como la matica. Si tú no la riegas, no crece. Esto no puede ser, yo déjame llamar a Sergio Novelis para que él me entreviste y me exponga y después me consigo a Sergio Novelis por la calle y ni siquiera le doy los buenos días. No hay capital relacional donde los dos no crecemos. Es decir, yo cuando estoy creciendo eso, nos hemos ayudado los dos. Mira, y es tan importante, Sergio, que cuando yo me vine aquí hace 20 años, fui a una charla de una persona que estaba orientando en ese momento a los inmigrantes y ella hizo esta pregunta, ¿qué perdieron? ¿Qué dejaron atrás en su país? Y todo el mundo empezó, la familia, el corazón, la comida, la arepa, etc. Y ella dijo, no, 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 no. Su capital relacional. Tienen dos años para hacerlo. Mira lo que, a mí eso me impactó, dos años para hacerlo. En nuestros países de orígenes, los que son inmigrantes y los que todavía están en sus países, nosotros trabajamos mucho el capital relacional. El médico es tu compadre, el abogado es el compadre de tu amigo, el mecánico es tu pana, todo el mundo. Pero ¿por qué eso se da de esa manera? Porque fuimos a colegios donde tú compartiste, con el que después escogí otra carrera, porque asistimos a los mismos clubes y nos conocimos y nuestros hijos iban a colegios. Es una construcción que lleva años. Entonces, ¿qué nos pasa cuando nos salimos de esos entornos? Lo primero que hay que hacer es construirlo de nuevo, porque no lo tenemos. Es como si hubiéramos dejado la casa ya. O sea. Claro, pero para poder construir de nuevo ese capital relacional, Rita, bueno, primero depende del lugar donde estés, ¿no? Eso es correcto. Quizás nosotros vivimos aquí en Miami, aquí hay mucho latino y quizás te entienden un poco más, tu estilo, tu manera de ser, tu manera de hablar, de eso, de relacionarte. Pero hay personas que están en zonas quizás un poco más alejadas. Y bueno, tienen que relacionarse con, bueno, no sé, con gente que ni se quiere hablar tu idioma, ¿no? Eso es correcto, pero fíjate, en culturas diferentes a las hispanas hay todo un protocolo para que tú empieces a construir tu network. Hay algo que se llama encuentros sociales, donde tú te anotas y vas y conoces un montón de gente y te presentas y dices, mira, yo acabo de llegar aquí, por ejemplo, ¿cuál recites? Minnesota o Inglaterra. Ubica todas las organizaciones donde tú puedes hacer crecer tu capital relacional. Que en Estados Unidos es el networking, en otros países tendrá otro nombre, pero tienes que desarrollar tus destrezas y habilidades sociales. Y eso me lleva a comentarte que hay lo que se denominan habilidades sociales básicas en lo que está la escucha, conversar, agradecer, presentarse, despedirse, eso es básico. Ahora, cuando tú quieres invertir en hacer crecer tu capital relacionar, Sergio, tienes que invertir en ti para desarrollar lo que se llaman habilidades sociales complejas. ¿Y qué significa eso? Bueno, eso es la empatía, ser empático, el tener inteligencia emocional, ser asertivo, saber negociar, escuchar de forma activa, comunicar sentimientos, emociones sin irte a los extremos, evaluar situaciones y resolver problemas, pedir disculpas, reconocer los derechos propios y los de los demás. Pero para tú desarrollar habilidades sociales complejas, tienes que invertir en ti mismo. Porque nosotros nacemos con un código de comunicación básica que aprendemos en casa y todo lo demás. Pero luego tenemos que formarnos. Sergio, una cosa es comunicarse y otra cosa es comunicarse de forma asertiva. También entender que cuando tú estás invirtiendo en desarrollar un capital relacional, no solo puedes pensar en que te respeten a ti, tienes que respetar a los demás. Tienes que conectar con los sentimientos de esa perdona. Tienes que aprender a escuchar, Sergio. Que hablamos y hablamos y hablamos y en muchas ocasiones no escuchamos. Y no solo son tus necesidades, son también las necesidades del otro. Y te voy a decir, yo publiqué esto ayer y la hija de una amiga me dijo, wow, esto es tan cierto que todos mis trabajos los he conseguido a raíz de mis compañeros o de estudios o de universidad o de amigos. No hay cosa, mira, todo el mundo publica posiciones. ¿Cuál es la manera de tú reclutar más fácilmente? Si ese candidato trae una recomendación. ¿Y quién te recomienda? La gente que te conoce. La gente que tú cultivaste. Por eso, hasta para cerrar una puerta, Sergio, hay que cerrarla con clase. Es correcto. Porque tú no sabes en qué momento esa persona va a estar frente a alguien que tú necesitabas que hablaran bien de ti. Entonces, sembrar en relacionar y lograr que nosotros crezcamos ese capital. Porque fíjate, yo siempre digo, para tú tener, abrir un negocio, no solo necesitas capital financiero ni una buena idea, necesitas capital relacional. Necesitas llamar a ese influencer que es amigo tuyo y te va a promover el negocio. Necesitas tener buenas relaciones con tus proveedores, necesitas tener buenas relaciones con gente que puede llevar parte de sus clientes o recomendarte. Entonces, no vivamos como islas cuando tenemos que vivir de forma integrada, integrado para lograr resultados definitivamente. Y fíjate, yo les traigo cinco claves porque siempre tenemos que darles algo para que se lleven y lo pongan en práctica. Si tú quieres crecer tus relaciones y decir, ahora tengo un capital relacional que me va a permitir seguir creciendo profesionalmente con mi emprendimiento, en mis empresas. Lo primero, lo primero que yo les diría, la primera clave es inviertan en mejorar sus sistemas de comunicación. Y cuando digo sistemas de comunicación, es la comunicación asertiva. ¿Y por qué? Porque la comunicación asertiva implica escucha activa, con atención plena, sin juzgar. Cuando yo, y además eso me permite, Sergio, clarificar mi mensaje. ¿Qué es lo que quiero lograr? Si yo te conozco a ti, tengo la segunda oportunidad de reunirme con Sergio en otro entorno y me dan una tercera oportunidad, atención. Escucha lo que Sergio tiene que decir sin juzgar, con atención plena y clarifica tu mensaje. ¿Qué es lo que tú quieres lograr para que eso siga creciendo? ¿Cómo hago para que Sergio sea parte de lo que yo llamo mi capital relacional? Bueno, también al escucharte a ti, voy a escuchar tus necesidades y a lo mejor yo también tengo algo que ofrecerte, en el que tú vas a crecer. Entonces, por favor, hay infinidades de formas de uno mejorar su comunicación. Hoy en día, como yo digo, estamos en la sociedad del conocimiento, todo el que quiere invertir en mejorar sus sistemas de comunicación para hacerlo cada vez más asertiva, que su mensaje sea claro. Muchas veces tenemos minutos para generar una buena impresión y que ese mensaje capture la atención de alguien que yo quiero que sea parte de mi capital relacional. Lo segundo es la empatía, Sergio. También nos podemos preparar para ser más empáticos, porque ¿sabes qué? Tú no puedes aumentar tu capital relacional si a ti te importa muy poco lo que viva ese grupo de personas. A mí me ha pasado, lo he experimentado, se ve claramente el interés que es de una sola vía. Tú compartes algunas cosas por las que estás pasando y la gente es como si le entrara por un oído y le saliera por otra, ahí no hubo conexión, ahí tú no te pusiste en mis zapatos, tú no entendiste que yo también tengo necesidades. Eso no va a crecer, eso no va a pasar de ahí. Lo tercero es el compromiso, Sergio. Todo lo que nosotros que queremos cultivar necesita nuestro compromiso. Tú quieres aumentar tu dinero, tienes que comprometerte a ser disciplinado en tus ahorros, etcétera, etcétera. Tú quieres que tu matrimonio, tu relación prospere, tienes que comprometerte. Tú quieres cuidar tu capital relacional para siempre, lo tengas ahí, lo abones y lo cultives, comprometete con esa persona que conociste, que no será hoy, no será mañana, pero algún día te va a llamar o tú la vas a llamar y esa persona va a estar ahí. La cuarta es el respeto por el otro. Mira, tú no puedes y tú lo decías al principio, Riti, si a mí no me interesa cultivar eso. Bueno, a lo mejor en esa interacción hubo algo que no te pareció que se delimitó en tus límites y los límites de él. O sea, yo tengo unos límites y esa persona debe tener otros límites. Si yo identifico eso, voy a respetar eso. ¿Cuántas veces, Sergio, te ha pasado a ti o me ha pasado a mí o los que están conectados que tratas con una persona y te das cuenta, mira, él lo quiso fui respetarme o ella lo quiso fui respetarme, abusó de esta conversación, de lo que yo le di después, no la vi más nunca. Y la quinta es flexibilidad y adaptabilidad. Para tú crecer en relaciones, Sergio, tienes que ser flexible y adaptable. Mira, tú decías algo al inicio. Si nosotros somos hispanos, nos vamos a conectar más rápidamente. Pero fíjate, los networking de esta cultura de los americanos, donde tú empiezas a conocer gente, es algo a lo que nosotros nos estamos acostumbrados. No, eso de tú ir a una reunión donde no conoce a nadie, mire, yo soy Sergio Novello, soy Rín Herrera, aquí está mi tarjeta, chan, 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 hola, ¿tú qué haces? Eso no se parece a nosotros. Pero tenemos que ser flexibles y adaptarnos. A lo mejor tengo que dar esa extra milla, me saca de mi zona de confort, pero yo lo hago porque ahí va a estar alguien que yo voy a, a lo mejor voy a hacer clic y sus intereses van a coincidir con los míos y de alguna manera él y yo vamos a prosperar. Otra cosa súper importante, no hay forma de que tú tengas relaciones interpersonales donde no se ganen, ganen las dos partes. Claro. Si tú vas a decirlo, déjame sentarme con Sergio ahí, que a lo que él salga, tiene no sé cuántos millones de seguidores, yo tomo la foto, etc. Eso no sirve. Claro. Tenemos que crecer los dos, Sergio. Yo puedo capitalizar esta relación y tú tendrás que capitalizar la mía. Si nosotros nos sentamos con esa idea, ya estamos siendo irrespetuosos con la otra persona. Créanme que no podemos crecer ni de forma profesional, ni de forma personal, ni de forma empresarial, si nosotros no invertimos en nuestro capital relacional. Mira, yo todos los días lo digo, nosotros, tú nos conoces, hay muy poca publicidad nuestra, solo vivimos de recomendación. Y las recomendaciones son producto de que nosotros cultivamos esa relación. Y me ha pasado que con clientes y con futuros clientes, etc., que cuando comenzamos la relación, Sergio, no ha pasado mucho tiempo cuando ya tuve la fragilidad en alguna falta de conciencia en los valores. O sea, esa persona dijo algo que para mí no me pareció honesto. No dejes que eso crezca, no dejes que eso crezca, porque ahí ya empieza como a hacerse una ye. Bueno, hay cosas que no compartimos. Entonces, si nosotros a estas alturas no sabemos, ¿verdad? A estas alturas del partido, díganme si tuvimos que emigrar. La importancia de volver a crecer o de cultivar las relaciones interpersonales, realmente vamos a lograr pocas cosas. Y identificar que toda relación interpersonal, que si queremos convertir en un capital relacional, empieza con abuso y respeto, compromisos o acuerdos que no se cumplen, no continúes, porque el tiempo es lo más escaso que tenemos. No, no, y que definitivamente, o sea, hay que cultivar esas relaciones, ¿no? Si no las cultivas, pues no, queda todo allí. A ver, leo algunos comentarios que hay por aquí. Mentalizarse y tener la habilidad para comunicarnos con personas no agradables, pero necesario hacer por negocio e interés, no por amistad, dice Esther. Mi amigo Jack dice, mi capital relacional me ayudó cuando emigré a México y cuando emigré a Estados Unidos. Eso es correcto, fíjate, él pone ejemplo, es el primero emigró a México y luego acá. Además de todo, Jack es un instructor de Insight, pero fíjate, donde quiera que él va, él no solo da su clase y desaparece. De cada grupo de esos crea un capital relacional, que después te sirve cuando vas a participar. Es como una especie de comunidad, tal vez. Eso es correcto, es como una especie de comunidad. Pero de esa comunidad, algunos van a conectar contigo perfecto, Sergio. Esa es la persona que tú llamas, llamas en un momento, mira, necesito pedirte esta consulta, hazme este favor. Ese es el médico que no te cobra, ese es el abogado que no te cobra, ese es el contador que te llama. Pero eso no se decreta, eso se construye con las claves que le sugerí y desarrollando las habilidades sociales complejas. Inviertan en eso, ¿cómo desarrolla? Hay gente, ¿cuánta gente tú conoces en lo que es cero empática? Sí, sí, sí. Eso se trabaja. Hay gente que tiene problemas para comunicar sus sentimientos y emociones. Tú puedes estar molesto, hay formas de decirlo. Tú puedes estar emocionalmente afectado por algo que yo te dije, manifiéstalo de forma respetuosa y con una comunicación clara. Entonces, no crean que las relaciones es por decreto. Yo trabajé con fulano, déjame llamarlo hace 45 años, no lo he llamado más nunca en mi vida, y déjame llamarlo. Y fíjate, como nosotros hacemos negocios con personas, ¿cómo logramos que alguien haga negocio con nosotros o nos contrate? Tenemos que conectar con esas emociones de esa persona y esa confianza, ¿verdad? Bueno, lo que tú decías, la empatía. Exacto, y la gente dirá, bueno, Riti, ¿cómo uno hace negocio con tanta plataforma digital? ¿Verdad? Que ahí tú no conversas con una persona. Por ejemplo, Amazon, que todos compramos ahí. ¿Cuántos años lleva el señor Jeff Bezos y la plataforma trabajando en su credibilidad y reputación? Y en esa experiencia al cliente para proteger eso que tú le estás entregando. Tu información privada, tu confianza, ¿qué hizo él? Y entender a esa persona para facilitar el proceso. Es decir, que de alguna manera él entendió cada uno de sus usuarios y de vender libros, hoy en día es una de las plataformas online donde tú puedes conseguir lo que quieras, lo que quieras. Pero no crean que el mundo digital desaparece, ese trabajo que tenemos que hacer para construir esa confianza y ese nido para que esa relación crezca. Y recuerden siempre que somos el resultado del entorno con el que estamos. No nos olvidemos mucho. Ahora, volviendo a mi pregunta inicial, Rita. Efectivamente, yo quiero unirme con, vamos a repetir esta relación. Yo digo, bueno, Rita es la persona que me conviene. Creo que con ella tengo que unirme con gente inteligente, que se yo, que me nutra. O sea, que me, y en tu caso tú dices, no, este personaje, Sergio, no me conviene, no me va a dar nada. ¿Cómo, cómo lograr una simbiosis allí, Rita? Bueno, hay que, si tú de verdaderamente te interesa esa relación, Sergio, y hay como una barrera, tenemos que insistir, persistir y nunca desistir. Ok. Siempre y cuando hay un denominador común. A lo mejor mi primera impresión con Sergio Noveli no fue buena. Claro. O sea, a lo que conecté con él, dije algo que le hizo ruido y eso no caminó. Si tienes una segunda oportunidad, trabaja en tu comunicación, en cómo te vas a presentar nuevamente. Hola, ¿cómo estás? Mira, nos conocimos en este evento. Yo quería ver si en alguna oportunidad tú tenías 10 minuticos, quería comentarte algo y me gustaría tu feedback. No solo te quería vender algo, te quiero contar algo. No, me encantaría tu feedback en lo que vas a hacer. Si después de una segunda vez puedes tratar una tercera vez, eso no camina. Ahí no hay, no sigas, tú sabes, excavando en algo que no te va a llegar a ningún lado. Ahí algo no está conectando entre lo que es los intereses de la persona, los valores de la persona, la forma en que la abordaste. Nosotros tenemos que cuidarnos. Mira, y esto de hoy en día la gente expuesta, que tiene tantos seguidores y tanta audiencia y tanta cosa, muchas veces pierden la capacidad de tener la humildad suficiente. Y creen que todo el mundo te reconoce, todo el mundo tiene que hacer las cosas, todo el mundo tiene que atenderte. No, cuando tú vas a comenzar cualquier relación, desde donde estés hasta así teca con una persona, usa los principios básicos de respeto, comunicación asertiva, compromiso, escucha. ¿Cuántas veces tú te consigues a alguien, Sergio, que quiere comenzar algo pero comienza nada más hablando él y cada vez que tú lo vas a interrumpir, la persona sigue hablando. Tú dices, oye, está bien, bueno, o sea, no puedo, ¿me entiendes? Porque el escuchar, Sergio, es respeto. Entonces nadie, 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 ni el que más sabe es dueño de la verdad. Correcto. Yo siempre digo, Sergio, todos los días tú aprendes algo. Mira, tú aprendes algo de tus mascotas, tú aprendes algo de la que vino a entregarte el correo, tú aprendes algo de la señora que te sirvió el café. Todos los días aprendemos, pero eso sí, siempre y cuando nosotros caminemos con el, ¿sabes? La sombrilla de la humildad y el deseo de escuchar a los demás. Porque, ¿sabes? Aquí hay una sola persona que sabe todo. Y tú sabes quién es, está allá arriba. Claro, sí. No, es que con tu prepotencia no vas a llegar a ningún lado. Fíjate, aquí alguien dice que me encanta esto. El ego a veces se convierte en una barrera para construir relaciones interpersonales. Eso es correcto. Porque el ego, tú sabes, el ego no es tan malo como lo pintan, pero cuando el ego sobrepasa a tu alma, a tu bondad, a tu corazón, ya ahí estamos en una complicación tremenda. Entonces, es verdad lo que la gente dice. Llega un momento que tú crees que de verdad tu sentido de superioridad está por encima de cualquier ser humano. Y eso es triste, pero es cierto. Y también, cuando tú estás elevado así y todo el mundo te adula y todo eso, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Llega un momento en que tú sientes que tú no necesitas a nadie, pero todo el mundo te necesita a ti. Y eso es tan falso, pero tan falso. Por eso, todos necesitamos interactuar con otras personas, cualquiera que ésta sea. Porque en algún momento tú vas a necesitar al médico, al abogado, al del banco, al de la oficina, al que te hace los taxis, cualquiera. Es importante para ti. Hasta el mecánico del taller, todos. Por favor, el mecánico es vital. Es tu vida. Es verdad. O sea, tener un amigo mecánico tiene que ser parte de tu capital relacional. Claro. Lo necesitas urgentemente. El médico, el de la farmacia. Entonces, ¿cómo se cultiva eso? Con respeto, con compromiso, con comunicación. Rieguen esas maticas con cariño, Sergio. Te lo digo. Es tan maravilloso eso. Si tú me preguntas a mí, Rita, ¿en qué has invertido en todo este tiempo que tienes aquí? En conocer gente, en querer gente que se convirtió en mi familia. Gente que tú haces una llamada telefónica, Sergio, y esa persona está más rápido que si viniera en un avión. Eso para mí es fundamental. Eso no lo negocio. Eso lo valoro. Más que tú me digas, ¿invertí en un carro? No, no, no. En el carro no invertí. Envertí en esto, en cultivar esos amigos que hoy en día son mi familia. Esos profesionales que me recomiendan. Esos profesionales que hoy en día me han permitido crecer. Eso que tú llames a alguien, esa persona actuó por ti, te ayudó y tú solucionaste un problema. Eso para mí es fundamental. Ojalá que a todos los que... Cuando yo te invito a un café, tú nunca me dices que no. No, no, porque algo voy a aprender ahí, vale. Algo voy a aprender ahí. Tú me vas a decir algo. Ese café que nos tomamos tan rico. Me traje cosas que me dijiste y a lo mejor tú te llevaste cosas que yo te dije. ¿Me entiendes? Pero todo es de valor. Todo. Hasta reírse, pues, sin ningún propósito tiene valor. Sí, sí, sí. Así es. Bueno, mi querida Rita, te agradezco como siempre el poder conversar contigo. Es un placer el poder tenerte por aquí. De verdad que, qué bueno. Además que siempre nos das temas súper interesantes. Desde el de hoy me pareció formidable y ojalá lo apliquemos, como bien comentas, ¿no? Sí, sí. Aplicarlo en nuestro día a día. Y yo súper agradecida siempre por estas conversas, Sergio. Súper agradecida y de verdad que si en algo podemos contribuir a que la gente siga cultivando este capital, vamos a ser una sociedad más balanceada, más comprometida y más respetuosa, sobre todo. Así es, así es. Fuerte abrazo, Rita. Feliz semana. Igual para ti. Para cualquier detalle. Por cierto, amigas y amigos que nos ven, pueden consultarle directamente a Rita a través de la cuenta escudoconsulting, sin la E, o sea, empezando con S, arroba escudoconsulting, por allí pueden perfectamente contactarlo. Un fuerte abrazo y gracias, Rita. Como siempre. Bye, bye. Gracias. Gracias.